¿Qué es un mensaje para los colombianos? Bobby, un mensaje para los colombianos, porque esto va a quedar para toda la vida. Ustedes van a ser nuestros, para mí, tengo que confesarlo, yo soy músico también gracias a ellos. Ellos me influenciaron a mí. Yo compraba los discos y yo decía, pero esta es una vaina distinta, porque yo escuchaba a Daniel Santos a la sonora matasera, pero esa vaina era pura música cubana. Pero cuando yo escucho la música de estos locos, por decirles así, ahí fue donde yo me enamoré de la salsa. Y yo todavía gozo, cada vez que escucho la música de ellos, yo no he encontrado un solo número flojo, no lo he encontrado. Bueno, entonces yo creo, la pregunta para cerrar es, Bobby, ¿dónde cree usted que, o sea, cuál es la característica de la música de ustedes? ¿Ustedes, por qué la gente los quiere tanto a ustedes? ¿Por qué fueron diferentes? ¿A qué atribuye usted que ustedes pasarán como los reyes de la salsa, únicos en el mundo? ¿Dónde está el sonido de ustedes? ¿Dónde lo sacaron? Bueno, el tema, el diferente que acabas de mencionar, eso es lo que siempre estuvo en la cabeza mía y de Richie, que nosotros no queríamos sonar como ningún otro grupo, nosotros queríamos sonar originales, y nos dedicamos a eso. O sea, la gente dice que nosotros imitamos a la sonora matancera, yo no creo que nosotros sonamos nada, lo único que nosotros tenemos es que nosotros empezamos con dos trompetas, y dos trompetas pues es una sonora, porque la armonía es en triadas. Pero nunca fue nuestra idea sonar como la sonora, o como Tito Puente, o como Pacheco, o como ningún otro grupo. Nosotros queríamos sonar originales, y creo que eso fue lo que logramos hacer, porque como tú has dicho hoy, muchas veces nadie suena como ustedes. Bueno, sí, bueno, y finalmente pues un saludo en Barranquilla, hasta ahora debe estar sonando, soy tan feliz, y en toda Colombia, todos los números de ustedes son, en diciembre no faltan, y en todos los días del año suena la música de ustedes, pues un saludo a todos los... Ahora, ustedes son ya compatriotas, nosotros los consideramos ustedes, yo los considero a ustedes colombianos, ustedes son boricuas, neorricas, pero nosotros los consideramos ustedes como compatriotas de nosotros. Y nosotros nos consideramos colombianos, tanto Richi como yo los dos, esta es nuestra segunda patria, donde quiera que vamos, así lo decimos, no lo decimos solamente en Colombia, lo decimos donde quiera que vamos. Bueno, entonces un saludito pues para todos los compatriotas. Bueno, aquí estoy en la recta final, ¿verdad? Estoy en la recta final. Ese es el tema que estamos promocionando de nuevo, larga duración, que lleva el mismo nombre, la recta final. Así que aquí estaré con ustedes hasta que termine la recta final. Bueno amigos, ya lo vieron, yo que he seguido la carrera artística de Bobby, ellos estuvieron en los años... ya vamos a cerrar, y gracias a Eka, a todos, pero quiero decirles algo, miren, yo hoy, hoy, estamos en el mes de junio, oye, es que 5, 4, 5, ¿verdad? De junio del 2022. Él está aquí en Bogotá en el marco del Festival Salsa al Parque. Yo que lo he seguido a él, y él ha tenido problemas también de defonación, no sé. Bueno, pero él todavía, a sus 84 años, todavía, yo veo como si fuera el Bobby Cruz, todavía, de reconstrucción. Yo lo veo cantando él como un baladista, y lo hace hasta mejor que Nino Bravo. Entonces, Bobby, tenemos Bobby y Richie, aunque ustedes parece que andan como que uno por allá, otro por acá, y el empresario, pues, ahora cobran individualmente, pero bueno. Bueno, sí, porque se acostumbraron a comprar dos por uno. Eso fue lo que los que nos representaban, cometieron el vender a Richie y Repo Cruz por un solo precio, ¿no? Entonces, tanto Richie como yo llegamos a la conclusión, no, no es uno, somos dos, ¿ves? Y Richie es un gran músico, un gran pianista, y yo soy un cantantito medio por ahí, pero somos dos como quieran. Pero, sí, ¿hay Richie y Bobby por lo menos por 10 años más? Sí, la gente ya no tiene problemas, la gente los compra individualmente, pero sucede que ahora es mucho más difícil para nosotros salir. Richie sigue siendo pastor. Él tiene una responsabilidad con su congregación, y muchas veces no puede asistir. Y yo tengo ciertas responsabilidades también. Hay veces que Richie me llama y me dice, tengo esto, y yo le digo, Richie, no puedo. Y hay veces que Richie me llama y, Bobby, no puedo, en ETA no puedo, sin embargo, nos juntamos y vamos para Puerto Rico, el Día Nacional de la Sanja, vamos a estar los dos allí. Bueno, amigos, esto ha sido una entrevista histórica, de músico a músico. Gracias, Edgar, gracias, Maestro Bobby. Pues yo a él lo trato con mucho cariño, porque nos conocemos virtualmente, y si de pronto hice alguna pregunta ahí medio rara. Bueno, entonces, como decían, como dijo Danilo, Fidia, ya lo saben, ya lo ven, aquí está Bobby Cruz con música, y Richie también para adelante. Entonces, salseros, una entrevista de músico a música. Bye, bye.